Las dos últimas te contesto no, y la de Diego Coca te digo también la razón, en mi cabeza no estaba que Diego contemplara dejar una posición que tenía en Tigres en ese momento, pero al final el proceso es mucho más sencillo, el proceso creo que empieza muy bien armado, ¿qué se busca? ¿un entrenador del entorno mexicano o un entrenador no del entorno mexicano? Y en esa discusión se habla de un entrenador del entorno mexicano. La pregunta es, ¿qué entrenador del entorno mexicano? ¿Tiene que ser mexicano o puede no ser mexicano? Ah, no, la nacionalidad no es relevante, lo más relevante es que sea del entorno mexicano. Y cuando haces la lista, pues está bien fácil, ¿quiénes tienen los méritos o el camino o la historia de los entrenadores del entorno mexicano para participar de esa lista? Y pues yo te diría, creo que todos los que se entrevistaron. Entonces ni siquiera tiene por qué ha sido sugerido por mí, el cuate fue jugador en México, le fue bastante bien, ha dirigido tres veces en México, creo, y es bicampeón. Pues tendría que estar, me imagino, como otros estuvieron, no quisiera entrar en otros, pero estuvieron todos los que cumplen, o creo yo cumplieron, y todos fueron entrevistados. Entonces ni siquiera fue un tema de, es que se me ocurrió a mí, no es cierto, así sea campeón del mundo, no se me ocurrió a mí, era lógico, del entorno mexicano o no, y luego pues haz tu escalerita para abajo y lo vas a ver. El fracaso del proceso pasado pasa en que no hubo proceso, pasa en que lo que se ofreció como proceso no se cumplió. Desde mi punto de vista, no hubo gestión, no se dio seguimiento, ni se cumplieron. Yo estuve presente, yo te lo puedo decir, cuando el señor Martino fue a conocer a todos los clubes, yo lo vi como una medida extraordinaria, hizo un viaje particular con parte de su grupo, se reunió con el cuerpo técnico, que entiendo de cada uno de los clubes, a mí me tocó estar ahí en Territorios Altos Modelo cuando se reunió con nuestro director técnico, que si mal no recuerdo era Guilla Almada, pienso que por ahí debe haber estado, y se reunió con la directiva, y hubo una plática muy abierta, y luego hablaron de que iba a haber visitas de su parte, trimestrales y muy seguidas, y yo me acuerdo que cuando tuvimos la oportunidad de llevar a la selección en el 2022 a un partido contra Surinam, si no me falla la memoria, yo bajé a saludarlo, y le dije, me da gusto volverlo a ver aquí, porque desde aquella vez yo no lo había vuelto a ver, y todavía me dijo, no, no, si había venido, y dije, no, no, usted no vino. Entonces, el proceso de cercanía con los clubes, y más en una liga que tenemos una participación y corresponsabilidad con la federación y la selección mayor que ninguna otra, creo que ese proceso es muy importante, y hubo una parte del proceso muy importante en esa gestión. Yo creo que hubo una lejanía grave en ese tenor. Es mi opinión del proceso anterior, del que no participé y no tuve nada. Este, de este proceso, no sé, la verdad es que no sé lo que ha dicho, varias preguntas para él, para mí, yo te puedo platicar de la decisión de dar a un grupo de dueños a participar de un comité que pudieran aportar y dar seguimiento a la gestión y a las decisiones, a las muchas decisiones que suceden a nivel selección, porque es como un club de fútbol grandotote, con muchas divisiones entre femeniles, entre masculinas, entre las distintas edades, y presenta un grupo de candidatos, y se proceden a entrevistas, y cada uno de los candidatos hizo una presentación y una propuesta. Yo participé de casi todas ellas. Hubo un día que en mi caso particular, no pude estar, por estar fuera de México en otra diligencia, pero luego tuve un reporte de esa presentación, y después hubieron discusiones del comité, y después hubieron acuerdos. Entonces, a mí en particular, al haber, en mi caso, haber tenido como técnico a Guille y a Diego, pues me hicieron preguntas sobre cuál era mi opinión de su tiempo y su gestión con nosotros. como también en otros candidatos, pues mismo que me preguntaran a mí por Miguel Herrera, que lo conozco, lo he saludado, pero nunca he trabajado con él, ¿no? Y después, pues fue una decisión unánime de parte del comité. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Y es verdad que hay un tema de multipropiedad en nuestra liga, que lejos de irse haciendo más pequeño, ha venido haciéndose más grande. Y es verdad que no es ideal, pero hay que generar leones para que entonces lleguemos a ese ideal, como también surgen en otros factores que se tocaron en esa conferencia, y que me parece vienen a tapar el sol con un dedo en términos de lo que fue la problemática de la selección en el proceso del cuatrienio anterior. Entonces, yo desde mi óptica o la óptica de nuestro grupo, entendemos que hay que atacar varios temas estructurales del fútbol mexicano, pero hay que hacerlo con modo, manera y momento. Y además, con mucha estrategia y mucho orden. Porque decretar el fin de la multipropiedad está bien fácil. La gran pregunta es, ¿y luego cómo? ¿Y con qué inversionistas? ¿Y qué personas? ¿Y con qué responsabilidad?